Cuando ocasiones versiando estoy medio entretenido las rimas como al descuido me vienen atropellando yo las voy embosalando y al tiempo que las reviso y después cuando diviso que he completado el total sacándoles el bozal suelto las que no preciso formo tropillas con ellas pa' que en las noches oscuras estos versos sin finura vayan al tranco en la huella lo guiarán las estrellas por los rumbo más diversos y aunque en ellos hay dispersos errores sin corregir como yo soy sin pulir sin pulir suelto mis besos ellos le dirán por mí para que el alma recuesto y que se jugarme el resto por el suelo en que nací ellos pintan lo que vi a lo largo del camino y saben que no mezquino mi voz en ningún momento por el orgullo que siento de haber nacido argentino ellos me hacen orientar cuando está el avión yo me encuentro y al criollo que llevo adentro con ellos lo hago cantar a sus anchas han de andar donde corra el cibarrón sin tener más pretensión que en los ranchos refugiarse y con los criollos ahumarse rodeando cualquier fuego o 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